Frases de malote nunca me acabaron de gustar Pero aprendo a respetar igual que a respirar No voy a cambiar, yo le sigo echando un par Pa' facilitar mis motivaciones, te puedo ganar Escuchando hablar a mi hermana de cría Madre mía, ojalá tocase ya la lotería Antes me reía, sí, porque podía Pero cuando friegas tú, tu plato ya no es tontería Bajo de casa cada día, en cada esquina un policía Se quedará mi maría, golpes y sueltos en comisaría Puse de poder, lo que hay que ver, enseña la placa, la plata Pa' él, lo suyo en el bolsillo, lo tiene granel Para dos chavalillos, borrillos, pa' él Llevo una pipa, una borra y un gramo Llevo palizas en coles privados Padre, fa, chajones muy caros Yo he reprimido entre fados El hache está loco, roto Mi demo otra foto y te reviento la cara Piensa por dentro y el metro me para Sé lo que quiero decir, ahora me toca a mí No copié estructuras, pero escuchando aprendí Como todos, pero no del mismo modo Creo que no soy yo misma cuando no desentono Solo yo, solo yo soy mi rival digno Característico signo, egocentrismo Miro hacia mi ombligo, también miro por los míos Pa' poder llegar a viejos cumpliendo sueños de críos Si o no, yo no voy por ahí buscando líos Si sonríe siempre miente, no me fío Personas que si se van, se llevan hasta el vacío Creo quitarme frío de encima y lo he conseguido La persona retorna y su atellamento más Hay a voltees para iré, beber, 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 cosa, bye, bye Cuesta es la miedita, si no un piache es la que hay Que udico en la boca que cual cosa imparerá, yeah Si no abro los ojos tronco no es porque no quiera Papel si la aspira smoke prendiendo madera Si no descanso salen ojos en ojeras Siento chavales consumidos por megas Chica que juegas Sin pan en la boca mataría a quien fuera Por la familia, mis chicos, mi abuela, tu jeba Cuando agacha y come tierra Hey, eres gonna stop me como eslogan Que te jodan de risas pa' poder vestir de luto Te lo digo en señas como sordomudos Te saco el dedo pa' decirte fuck tu grupo Tronco, me sobras un rato Vas de fantasma practicando el trucotrato Tus zapas, tu polo, tu mechero y tu tabaco Vives ruina, yo vivo el anonimato La cara del susto del que recibió la noticia Del fallecimiento de un familiar a causa de la asfixia Es algo palpable, te lo cuento por el cable Tu piba es una guarra y te parece adorable No adoré ni a mi padre Pero he llorado por mi sangre y por mi madre Que no voy a aguantar más esta debacle He visto el drama en la calle Habláis de drama y yo en mi curro veo más muertos Que vosotros en el media player Las palmas de las manos en mi pecho Escucho el corazón y busco una razón Por la que seguir siendo un siervo de esta pesadilla de vida O te suicidas o vives para matar por tu sueldo y tu comida Por desgracia, el territorio lo conozco Y que digas lo siento no va a traer a nadie al mundo Así que vete por donde viniste y punto Le he cogido el gusto a convivir con el luto Y te fallo por cada minuto Aunque sea diminuto no hay futuro escrito Por eso improviso hasta que el fin me lleve al cobertizo Y otra vez me devuelvo al principio Hablo de la reencarnación y su proceso enfermizo Caminando entre insectos y reptiles mortales Guiados por impulsos, insultos y pecados carnales Vamos como zombies deambulando en instrumentales Por locales, parques y portales De barrios y capitales Hardcore Para que disfrutes de este rap de cine Trajes subvenires, birras y palomitas de maíz No quieras que sea Will Smith o Wiz Califa Quizá estás quizá porque no soy un desliz Yo compongo el guión que tú protagonizas Con barniz El apoyo de este rap que atiza en toda la matriz Cero raperos, poqueros No vamos con chonis, yonkis Tú báilame el agua, nena Tú báilame este chotis, homie Donnie dice, hijo hace Gorillaz versus Monkeys Tu coartada se deshace ¿Cómo no lo pillas con este croquis? Cogí el listón Lo puse donde quise con mis compis Quiero entrapijar style Pero me gusta el funky Oh no No te lo flipes, Dan, man Me dice uno Babusa Me dice el otro Os compadezco No tenéis ni guarra Ahorra Persigue el sueño Pilla el mic y haz viajes Mi público no es una zorra Son paisajes Yo El mundo es hardcore Fue Hard GZ Lua Costa Roba de 4 Darman y The Flow Hijos del hardcore Cabrones Si, si Ajá